Música Hola amigos, soy Capulleo Plañidero y hoy estoy aquí con vosotros porque como en otras ocasiones os voy a hablar de capullos sabéis que a mi me gustan mucho los capullos, me gusta hablar de ellos son una preciosidad cuando están en la naturaleza y son un completo incordio cuando están subiendo vídeos a Youtube ¿qué le vamos a hacer? pues es que tiene que haber de todo mmm, como huele, pero este capullo es un capullo voy a dejarlo por ahí y no voy a insistir ahora simplemente os voy a hacer una comparativa de dos cuchillos que para mi son muy importantes este no lo he diseñado yo pero como si lo hubiera diseñado es un Arcos de cocina, fantástico, da mucho juego, es un cuchillo barato y este, este, ¿qué cuchillo es? pues mirad, es el J-I-V-B-S-9 un cuchillazo bueno, mirad, no son iguales os diré, pues aplicando una técnica muy clara unos razonamientos muy básicos yo os voy a hablar con total claridad para que no haya ningún tipo de confusión y os diré que no son iguales porque entre ellos hay diferencias hice un máster en la Universidad de Cincinnati y bueno, pues llegué a esa conclusión de que dos cosas no son iguales cuando hay diferencias pero ojo, es una comparación muy comparable muy comparable, esto fue gracias a esta afirmación cuando dije en la Universidad de Cincinnati oiga, esto es una comparación muy comparable me dieron una mención honorífica porque dijeron, joder, este tío, este tío razona muy bien y bueno, estos dos cuchillos también es una frase mía tienen pequeñas diferencias que a mi juicio marcan la diferencia repito estos dos cuchillos tienen pequeñas diferencias que a mi juicio marcan la diferencia este pensamiento casi, casi, casi es de premio Nobel tienen pequeñas diferencias que marcan la diferencia bueno, veis que los cuchillos son iguales bueno, no os voy a hablar del punto de equilibrio del cuchillo arcos verdad, está por aquí esto peca de peca de que se va hacia el mango tirando un poco para, me estoy dando cuenta que lo tenía fregado un poco mejor porque tiene manchas de agua y esto no me lo puedo permitir yo pero bueno, este mango tira para no sé dónde y este tira para el bacete guau, que desequilibrio más grande de verdad, que no hay quien lo aguante pero bueno, voy a dejar el desequilibrio a un lado los voy a dejar aquí para que no nos distraigan y vamos a hablar, vamos a hablar de las fundas las fundas son muy importantes en un cuchillo para los que no tenéis ni repajorera idea de cuchillos es normal, estáis empezando sois unos pardillos, sois unos mantas no tenéis ni idea de lo que habláis ni de lo que opináis compráis cuchillos a la tonto sin saber lo que hacéis para los que estáis empezando y no sabéis de cuchillos tenéis que saber que la funda la funda es muy importante y que en la fabricación de la funda de este cuchillo se ha partido de un error muy gordo esto es una definición científica error gordo primero hay que tener el cuchillo en la mano para luego hacer la funda es decir, cuchillo en la mano y luego hacemos la funda por favor hay que seguir un orden fenomenal la funda la funda de este cuchillo es muy aparatosa muy aparatosa es un pegote esta funda es un puñetero pegote es muy aparatosa no sé cómo es posible que estos señores de JIV con la experiencia bueno, es que no tienen experiencia claro, si es el primer cuchillo que hacen y además pues los de los del grupo BS9 dijeron venga, vamos a diseñar una funda y los de JIV dijeron es una castaña esta funda no vale para tomar viento pero venga, la vamos a seguir adelante porque si lo dicen los de BS9 no le vamos a discutir es un pegote lo sabemos todos pero bueno es muy aparatosa como un pegote a mí me parece que es como una paletilla de jamón yo creo que no sé si es que el capulleo este capulleo lastimero o planidero no ha visto una paletilla de jamón en su puñetera vida pero esto no es una paletilla de jamón esto es un pedazo de funda él seguramente es que no ha visto una paletilla de jamón ni la ha olido ni de lejos porque yo creo que esto no es una paletilla de jamón que dice si alguien la quiere llevar colgada pues allá una paletilla de jamón venga, vamos a ver paletillas de jamón bueno, estaba diciendo que esto es un cuchillazo es el soloñac 150 en fin el Sika 150 y claro, tiene una funda grande porque el cuchillo grande no le van a poner una funda pequeña a este pedazo de cuchillo ¿de acuerdo? claro, a este cuchillo le tiene que ir una funda grande a ver bueno, vamos a dejar aquí el cuchillo la funda vamos a quitar el arcos que no pinta a ver ¿y esto? ¿qué es esto? vaya pedazo de funda joder, todavía es más grande mira, es más grande ¿pero y eso? ¿cómo es posible que haya? si esto es un pegote esto es una paletilla de cordero o de cerdo o de lo que sea vamos a ver ¿qué hay aquí dentro? ¡alá! el Desert Fox el Desert Fox una caca este cuchillo es una caca más que nada el cuchillo es una porquería y la funda anda, que vaya pedazo de funda aparatosa de verdad si es que le tenía que haber puesto esta funda esta le va bien esta es la que le toca le llega aquí y así no parece no parece un jamón o una paletilla no te jodas por favor bueno, pues yo creo que a cuchillo grande funda grande ¿no? no le vamos a poner una mierda de funda a un cuchillazo como el J-I-V-B-S-9 por favor por favor bueno, vamos a ver fundas vamos a apartar aquí la funda y el cuchillo ¿eh? mirad anda esta es más pequeña pero mirad el tamaño del cuchillo ¿qué os parece? ¿son iguales? pues no ¿y esta funda de Lucus? ¿qué pasa? ¿que es que Miguel Nieto se ha vuelto loco con la funda? ¿qué os parece? pues tampoco hay tanta diferencia entre una funda y otra porque es que la diferencia de tamaño del cuchillo también es notable ¿no? los de Nieto no tienen ni puñetera idea de hacer una funda que lo sepáis yo no me vuelvo a comprar un cuchillo de Miguel Nieto ni una vamos, ni para atrás ¡ay! mirad tengo aquí un cuchillo desconocido ¿qué será? ¿qué será? bueno, pues mira la funda se parece más que nada porque el fabricante es el mismo bueno, se parece como un huevo o una castaña me refiero en cuanto al tamaño a ver ¿qué porquería de cuchillo hay aquí? anda un desconocido ¡buah! el certíbero ¡qué bonito! el mango de yute verde no sé qué el certíbero ¿eh? bueno, esta funda esto no es una esto no es una paletilla de cerdo esto es la pata pata negra ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué le pasa a la funda? ¿hay algún problema? ¿el certíbero es un cuchillo desconocido? ¿es una castaña? ¿es una porquería? ¿no ha tenido éxito en el mercado? ¿es una porquería de funda? por favor no nos quedemos ahí ¿a ver este? vale, que sí que ya sabemos que es de la misma marca venga, otro certíbero ¿eh? este es de de CDS ya sabemos otra marca de JIV ¿eh? funda grande claro, ¿qué pasa? ¿qué pasa? es que es un cuchillazo no le van a poner una mini funda a un cuchillazo venga, vamos a ver ¿qué más hay por aquí? otro este que anda, otro con funda venga, ¿lo saco? venga, no, no lo saco que ya está bien ¡ala, ala, ala! se me cae todo se me caen todos los cuchillos se me caen ¿y esto qué es? ¡ala, mira, otro! vaya funda ¿y esto qué será? un Gladius ¡ala, ala! pero bueno ¿pero y qué hace este cuchillo con esta funda? si es que es más grande todavía que... pero por Dios mirad, eh, mirad esto es un pecado mortal a la cárcel todo el mundo mirad el JIV BS9 con su funda pero es que hay un cuchillo que todavía la tiene más grande ¡oh, la tiene más grande! que le fusilen al amanecer ¿a quién se le ha ocurrido? primero, fabricar este cuchillo tan grandote y con esta funda pero por Dios si es que esto no es que sea un jamón esto no es una paletilla ni un jamón es que tenemos aquí al cerdo entero esto es una cerdada debería estar prohibido hacer fundas tan grandes yo creo que con una funda como la del boina verde mini yo creo que habría ido ya más que apañado ¿verdad? bueno venga, vamos a ver ya no sigo venga, ya me he cansado ya me he cansado con las fundas para los que no estén habituados a ver fundas que les den morcilla que vayan a ver al lloriqueo este cebollero o como se llame y que aprendan de lo que es una funda que este tío sí que sabe es muy básico son cosas básicas de entender para la gente que no tenéis experiencia joder, pues ver los vídeos de este pollo y así aprendéis es que sois bobos no sé qué hacéis que no estáis viendo sus vídeos para aprender por supuesto a ver ¿cómo se entiende que un cuchillo ahora vamos con los pesos? ¿cómo se entiende que un cuchillo de 5 pese menos que un cuchillo de 25? joder pero por favor estamos este lo tenía que haber fregado también es que joder estoy improvisando el vídeo a ver no es posible porque mirad si la cacha por aquí tiene 0,275 y por aquí el canto tiene 0,2233 entonces resulta que si lo multiplicas por el ancho y por el largo y por el pues entonces no cuadra no cuadra ¿cómo es posible que un cuchillo de 5 de 5 milímetros pese menos que uno de 4? joder pues está muy claro es que o es full tank o no es full tank o es full tank esceletizado o es un full tank medio pensionista no lo sabemos ¿qué tipo de full tank será? tú el full tank que lo sepa pues mejor full tank será esto es un cuchillo esqueletizado caballero esto es un cuchillo esqueletizado el que le hayan rebajado peso en esta parte en esta parte no significa que hayan agujereado que hayan quitado acero de esta parte no tiene por qué pueden haber adelgazado esta parte en relación con esta esto está adelgazado está rebajado de peso pero no han tenido por qué hacer un orificio y haber quitado acero ¿lo comprendes bonito? o no lo comprendes esto es esqueletizado si quieres saber si un cuchillo está esqueletizado es muy sencillo si es que tío utiliza una llavecita allen le quitas los tornillicos que es muy fácil y lo miras y entonces ay es que me fíe de mi padre o de no sé quién tío pues no te fíes míralo ¿está esqueletizado o no está esqueletizado? si lo sabes habla y si no calla como dicen en Argentina ya calla tu sucia bocota no hables tío si no sabes no hables que das vergüenza das vergüenza en tres sílabas o en dos palabras ya no me acuerdo ¿de acuerdo? vale muy bien muy bien full tank o no full tank esqueletizado es que el mío es full tank y el de JIV el del fabricante no ese es esqueletizado el mío es chapo y el otro es una castaña vale eh Manolo oye vamos a llamar a Manolo que Manolo estuve hablando ayer con Manolo que sabe un montón y que éramos los dos en que es que esqueletizado es un absurdo vamos a ver vamos a ver vamos a ver venga lo voy a poner en el meñique a ver el equilibrio en el meñique ah no si no es el meñique este es el corazón no espera vamos a ver que dedo tengo puesto en el cuchillo que es que no me he enterado no sé ni de que dedo estoy hablando a ver este es el meñique no este es el pulgar no este es el meñique joder me he hecho un lío espera a ver el pulgar el anular ah el anular he acertado he acertado el índice el corazón el meñique joder tengo que ir a párvulos otra vez a ver si me lo explican de nuevo vale este tiene un vaciado de 5 por aquí y de 0,275 por esta zona a un milímetro de aquí 0,275 y el otro el otro que he sacado este mira este lo tiene distinto este tiene 0,3322 por aquí 0,2733 por aquí y 0,4243 por aquí entonces claro es normal joder este corta bien y esto es una castaña si es que es normal ah cuando hablo de cortar hablo de cortar madera o sea porque a ver hay que cortar madera lo que se corta madera nada más que madera y entonces pues no hay que cortar más cosas yo oye este cuchillo lo usas para cortar madera o lo tiras o sea no vale este 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 venga fuera una porquería este a cortar madera luego ya sabéis además que cuando están esqueletizados están muy debilitados de esta zona y entonces cuando tienes que apalancar una viga utilizas el JIV-BS9 para apalancar para sacar por ejemplo dice mira tengo un clavo ahí se me ha clavado un clavo en la madera y tengo que sacar el clavo claro no tengo tenazas y entonces utilizo el JIV-BS9 para sacar el clavo y si hago palanca o una viga tengo aquí una viga y tengo que despegar la viga porque está mal puesta la viga porque si un capullo y he puesto mal la viga pues hago palanca y me cargo el JIV-BS9 por aquí porque este según él está esqueletizado el capullo dice que está esqueletizado hay vídeos por ahí que yo no lo voy a desmontar porque es que no lo voy a desmontar es como él yo he hecho pruebas pero no la voy a enseñar pues yo igual yo no lo he desmontado pero por favor desmóntalo y lo enseñas y mira el esqueletizado coges una báscula los pesas coges un calibre lo mides como Dios manda y no te pones a hacer el tonto midiendo por aquí a ver si es que el microfil baja de aquí y entonces el cuadrado el cuadrado de la hipotenusa si lo multiplicas por el coseno pues me sale el seno no sé dónde me sale el seno joder vale bueno que más cosas para la gente que no sabéis porque nunca he diseñado nada que es que yo estoy harto de diseñar cosas y de hacer campañas de marketing luego os contaré las campañas de marketing que he hecho me cago en la leche que es que no he parado de hacer campañas de marketing bueno pues es que tenéis que joder tenéis que ir a mirar los vídeos de la gente que sabe no compréis cuchillos y mirad vídeos de mi canal joder de la gente que sabe porque sois tan tontos que miráis cuchillos de gente de esta que está por ahí perdida que no tiene idea que diseña cuchillos históricamente y tal en equipo no como otros que parece que los diseñan solos entonces joder porque es que no puede ser yo le dije yo le dije a Juan mira Juan rebajale un poquito de aquí súbelo un poquito de allá que está muy gordo de aquí abajo vamos a hacerlo un poco más fino que está muy gordo por aquí está adelgazado y por aquí también y aquí por aquí esqueletizado bájale un poquito y no me ha hecho ni puñetero caso por no decir otra palabra que no puedo decir porque todavía estamos en horario infantil hay niños y tenía que haber fregado un poquito esto que tiene manchurriones cago en la pero es que este vídeo está improvisado que lo sepáis entonces joder bueno vamos a hablar del cabo el cabo es muy importante esto es el cabo ah no esto no es el cabo joder esto es una cuerda el cabo es esto mirad el cabo tiene dos medidas fundamentales yo gracias a esta definición de la medida del cabo me hicieron una mención honorífica estuvieron a punto de darme un doctorado en la universidad de Cincinnati y no esto ya fue en la de en la de Baflo que está al lado de las cataratas de Niágara dijeron este tío sí que sabe de cuchillos dijo joder los cabos tienen dos dimensiones esta que le podemos llamar ancho no esto es el alto el alto el de aquí de aquí a aquí es decir de este lado a este lado esta es una dimensión muy importante tiene dos esta es una la otra es desde aquí hasta aquí joder son dos dimensiones que hay que considerar o sea no en el cabo lo que es el mango no hay que mirar el microfilo hay que mirar coño el ancho el largo y luego el largo esto o el alto el largo por ancho por alto son tres dimensiones que tienen todos los cuerpos de la esfera terrestre es decir es de aquí a aquí de aquí a aquí y de aquí a aquí joder que lo sepáis es que no sabéis coño los que no habéis hecho diseño de cuchillos es que no tenéis ni puñetera sinceramente es que es que dais pena son medidas estas son medidas tipo son medidas muy básicas está la anchura y está y luego la curvita esta curvita que hace aquí que esto es muy técnico esto de la curvita es muy técnico y está aquí bueno la curvita o la de aquí no estoy muy seguro de qué curvita es porque ya me hago un lío pero fijaos es que este cuchillo que es de JIV BS9 es una castaña esto es una castaña porque mirad cojo así el cuchillo cojo así el cuchillo y los dedos me pegan en la palma vaya mierda de cuchillo que han hecho estos de JIV con el grupo BS9 si hubieran hecho mi diseño mi diseño esperad que voy a por el cuchillo de mi diseño me voy y ahora vuelvo mirad este es el de mi diseño no me llegan los dedos ¿habéis visto? es que mira que hago fuerza y no me llegan me cago en la leche no me llegan los dedos esto está bien diseñado esperad que voy a por el de JIV BS9 que es el malo esperad ahora vuelvo mirad mirad ¿veis? me llegan todos los dedos a la palma esperad a ver no sé cuál es este ah otro de JIV otra castaña mirad me llegan me llegan a tirar este cuchillo es una porquería venga este es él anda mira un celtíbero desconocido no lo conoce ni su madre venga vamos a coger otra marca anda esto es un nieto venga vamos a sacar el nieto joder nieto a ver si llega este una porquería ¿cuál es este? anda chamán es un chamán táctico una caca mirad como me llegan los dedos a la palma ay que lo tiro es que me pongo muy nervioso me pongo muy nervioso de verdad venga vamos a coger otro a ver esto anda un CUDEMAN no es JIV este es el ah MT5 una castaña un desconocido no lo conoce ni su repajolera madre ala pecao lleganlo a tirarlo una mierda de cuchillo venga vamos a coger otro este a ver cuál es este anda mira este es un nieto ah otra marca mirad a ver este otro desconocido el SIUX buah este ya ni te digo es que este ya se me llegan a la muñeca a la mierda voy a devolver todos los cuchillos que tengo en casa esto que es otro nieto a ver este anda al Lucas buah otra porquería venga joder anda que no me he comprado mierda de cuchillo de verdad lo voy a tirar todo este a ver cuál es ah mira Desert Fox una caca mira me llegan los dedos ala otro joder voy a hacer una devolución macro esperar otro certíbero fijaos buah me llegan los dedos fuera esto no lo queremos no lo queremos en casa fuera a ver otro anda mira el mini boina verde otro desconocido de Cudeman ah me toca los dedos joder me tocan los dedos y me tocan las pelotas ya hablando mal y pronto otra faena de cuchillo esperar esperar que voy a ver si llego a ver este mira otro este que es anda el hispanus otra caca ah mirad cómo me llega una porquería venga sigo o lo dejo ya lo voy a dejar ya me he hartado me he hartado en dos palabras me he hartado menos mal que mi cuchillo el que he diseñado es muy bueno porque es que no me llegan mirad no me llegan los dedos no me llegan no me llegan no me llega la vergüenza a donde me tiene que llegar la vergüenza eh que más cosas tenemos por aquí bueno pues que comparar un cuchillo con un sacacorchos pues es que no hay que comparar un cuchillo con un sacacorchos ya lo sabéis es que está muy mal a ver vamos a comparar dos un cuchillo con un ah mira con un tenedor joder pues no se parecen ahora os voy a dar yo unas explicaciones de por qué un cuchillo no se puede comparar con un sacacorchos en fin que hay que oír cada meme luego vamos a hablar de la numeración el que tenga aquí cuatro ceros SN cuatro ceros y no sé qué eso es una tontería eso lo puede grabar cualquiera y ya está que lo que se graba aquí o aquí o aquí tenga un valor simbólico no lo entiendes no entiendes que es que no estamos hablando de nada más que hay los coleccionistas que saben los de verdad no los tontos del higo que se han comprado este cuchillo JIV BS9 que esos son imbéciles y no tienen nada ni puñetera idea ninguno de ellos no los de verdad eso no lo valoran que ponga aquí SN 000 y que todo el mundo sepa que se hizo una serie para los del grupo BS9 y para algún caballo que ya no estaba en el grupo BS9 pero que bueno pues que le tocó y hablo de uno de ellos no de todos los que no están y dejaron de estar que los demás no digo nada yo estoy hablando del caballero o como era era ya no me acuerdo joder como le he llamado es que lo he bautizado y ya no me acuerdo planidero porque es llorón bueno que más la promoción es chapucera yo quiero dar las gracias de verdad quiero dar las gracias a JIV y al grupo BS9 porque han hecho una gran promoción de mi cuchillo de mi cuchillo han hecho una gran promoción de mi cuchillo del que no llegas del que no llegas y que tiene el grosor perfecto el amolado es la pera y bueno el bueno el que han hecho la promoción de mi cuchillo les doy las gracias de todas formas les doy las gracias porque han promocionado mi proyecto pero han hecho una promoción chapucera porque si no dices donde hay que comprarlo joder todo el mundo sabe que jamás hay que hacer una campaña de publicidad sobre un producto antes de lanzarlo al mercado es decir palabras textuales yo nunca habría sacado la promoción de un cuchillo sin sacarlo antes a la venta joder estos tontos de lava por no decir tontos del culo de una empresa de estas de barrio que se llama Apple estos que pasa que es que no han vendido nunca un cuchillo los tontos del culo que me sacan un producto desconocido que se llama iPhone y luego al cabo de no sé cuánto tiempo lo ponen a la venta y la gente lo compra antes de que esté a la venta tócate que tontos los de Apple y que tontos los de Samsung y que tontos todos porque anda que hacer una campaña sobre un cuchillo antes de haberlo puesto a la venta cuando todo el mundo sabe que es que coño primero lo pones a la venta y luego a los 10 o 12 meses de haberlo puesto a la venta pues lo hace la campaña joder pero si es que no tenéis ni idea de cuchillo ni de marketing sois unos pavos de mucho cuidado de verdad todos los que compráis este cuchillo sois unos sosos tenéis que haber comprado todos el prototipo joder escribirle a ver si a ver si fabrica 400 o 500 si os los vende el prototipo si es lo que hay que comprar bueno ya me he cansado ya no quiero decir sé que este vídeo que estoy grabando a lo mejor hasta hace que alguien le visite pues mira que suerte tiene pero espero que como a la larga había un periodista en España José María García que decía el tiempo da y quita razones bueno pues a este pollo con el tiempo todo el mundo le conocerá y ya está y le quitarán la razón y si no pues oye oye sus narices muchas gracias si habéis aguantado todo este rollo perdonad que haya sido tan enfático que haya puesto tanto énfasis tanta vehemencia pero es que soy vehemente y cuando yo de verdad que me gustan mucho las flores y cuando veo un capullo es que no me puedo resistir un abrazo a todos y muchas gracias por estar ahí un saludo 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 un saludo